Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Hugo Srisi desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando de Tesla, empresa de autos eléctricos que reportó hoy, perdón, ayer en la noche, hoy cayendo 4.5% si lo veo acá, así que una caída bastante considerable y súper extraña si consideramos de que al cierre se robó una ligera ganancia, después del reporte llegó a estar arriba hasta un 8% y fíjense cómo se ha ido desinflando al correr del día. Y bueno, la empresa reportó unas ganancias de 50 centavos por acción y unas ventas al orden de los 6 mil millones de dólares. Importante tener en cuenta que es la primera vez que la empresa tiene ganancias cuatro trimestres seguidos, que no es poca cosa. Esto, entre otras cosas, lo hace ya que entre dentro de los parámetros de empresas que pueden ser consideradas para el Standard & Poor's 500. Así que esto es algo clave, es algo que el mercado en cierta forma estaba apostando por esto. Esto comenzó a cocinarse cuando Elon Musk mandó un email a sus empleados que, bueno, como siempre se filtró de manera mágica, no debe filtrar si se filtró, pero bueno, decía que la empresa por primera vez iba a seguir y podía estar cerca de no perder dinero durante un año y le pidió a sus empleados hacer un esfuerzo extra para lograr este importante hito financiero. Entonces, evidentemente el mercado, sabiendo ya cuáles son las condiciones para entrar al Standard & Poor's, empezó a apostar porque entra al Standard & Poor's. ¿Por qué esto es importante? Porque en el mundo de los ETFs, hay que recordar que ellos tratan de replicar índices, de replicar activos. En este caso, al entrar una empresa nueva al Standard & Poor's, hay un grupo de ETFs que empiezan a comprar las acciones de esa empresa para tratar de replicar de la mejor manera al índice. Así que esto es lo que llevaba en cierta forma, además de todo lo relacionado con Tesla, a que tuviera un momento importante en lo que fue junio y julio. Entonces, bueno, para que tengan una idea de por qué esto que les estoy contando es importante, igual se los voy a agregar un poco más más adelante. Y lo otro importante es que la empresa comentó que espera poder, que todavía tiene como objetivo entregar 500 mil autos este año. Digamos que fue un, no fue una reiteración del objetivo, fue más un esperamos que podamos lograrlo, pero este objetivo puede cambiar en cualquier momento según las condiciones que estén dadas. Así que digamos que no cierren la puerta a lograrlo. Igual esto es clásico con Tesla de que siempre atrasan los objetivos para, digamos, siempre tener esa opción de que capaz lo logra o no. Y bueno, lo que me pareció bastante interesante es que a pesar de toda la subida de la acción, a pesar de todo lo mediático relacionado con la acción, todo el momento en que la acción generó, la acción en realidad tuvo unas ventas que cayeron 4% con respecto al año 2019. Así que una empresa que crece a la velocidad de Tesla y que las ventas de paso cayeron, son este tipo de cosas que son en muchos casos difíciles de entender para las personas que nos gusta invertir con fundamentos y lo que nos dice que esta empresa es una empresa de momentum. Y hoy entrevistaban a Swat de Modran, que es profesor de de valuation en la Universidad de Nueva York, y él comentaba que él ha intentado por muchas métricas tratar de justificar por qué a alguien le gustaría la acción de Tesla desde el punto de vista fundamental y decía que no conseguía ninguna métrica. que todo en este caso es momentum, todo en este caso es simplemente la gente teniendo un momento de FOMO, de un fear of missing out, que es lo que hace que esta acción siga catapultada a pesar de que los fundamentos siguen sin mostrar un crecimiento explosivo como nos gustaría, para poder invertir en una empresa con tranquilidad. Otra cosa que a mí en particular me llamó la atención fue que 429 millones de dólares de la facturación de la empresa, o sea, un 17-18% de la facturación, vino de créditos regulatorios que quiere decir que hay empresas, o perdón, hay estados que obligan a sus empresas a cumplir con cierta cantidad de autos eléctricos a vender, creo que es algo así como el 10%, depende del estado o no, pero tiende a ser alrededor del 10% de la venta total de autos, y si no lo pueden cumplir, tienen que comprar créditos de zero emission, como les dicen, y estos se los tienen que comprar a empresas que viendan autos eléctricos. Y bueno, digamos que es algo que ideó el gobierno para ayudar a incentivar a que las empresas grandes vendan más autos eléctricos y beneficiar a las empresas que invirtieron inicialmente. Así que es básicamente un impuesto que pagan las empresas tradicionales como Ford o General Motors o Fiat y va directo a las empresas de autos eléctricos como Tesla. Y resulta que Tesla, una buena parte de su facturación, y de hecho, sin tener esa variable agregada a sus finanzas, habrían perdido dinero. Y esto hace que, de paso, empresas como Fiat sean uno de los principales clientes de Tesla. Para que vean que la contabilidad detrás de esta ganancia y de estas ventas es bastante complicada y lamentablemente cada día depende menos de las ventas de autos. Es lo que nos gustaría ver porque, después de todo, lo que ha hecho Tesla ha sido impresionante, lo que ha hecho Elon Musk ha sido impresionante, el tipo de verdad es un genio. Cuando todo el mundo le decía que no iba a lograr nunca tener un auto para las masas eléctrico, lo logró. Cuando todo el mundo le decía que no iba a poder poner un satélite con sus cohetes y de paso reciclar el cohete, que estaba loco, lo logró. Así que, en ese sentido, hay que decirte que Elon Musk es una persona impresionante, pero la contabilidad detrás de su empresa, todo el furor y todo el momento generado detrás de la empresa, da mucho miedo. Esto nos parece que es algo, o me parece a mí, que es algo lamentable para lo bien que lo han hecho a pesar de las situaciones que han pasado. Pero bueno, digamos que cuando hay temas con la contabilidad, eventualmente esto termina por causar algún tipo de problema. La regulación en cualquier momento pudiera cambiar, por ejemplo, estas fábricas de autos eléctricos en cualquier momento se van a poner al día. Perdón, estas fábricas tradicionales en cualquier momento se van a poner al día. Y nada más queda ver que Ford y General Motors muy poco a poco se han puesto al día y se han lanzado sus propios modelos eléctricos, que hace que ellos ya no tengan que comprarle créditos de este tipo a Tesla, sino que las fábricas, como les dije, como Fiat, que capaz no invirtieron tanto en este segmento de su negocio, sea lo que les corresponda hacer ese tipo de gastos. Bueno, me alargo un poco más de lo que quería con la parte de créditos regulatorios. Les comento que en la llamada, mucha gente le preguntó a Elon Musk, en la llamada, me explicaba el reporte trimestral, qué pensaba de la demanda, digamos que fue una llamada bastante bizarra en la que Elon Musk siempre evitó contestar su opinión sobre el futuro de Tesla, siempre decía que se iba a otra cosa. Sí cerró diciendo que para él la empresa nunca ha estado en un mejor momento financiero. Y digamos que para mí parte de la caída de Tesla hoy es por el hecho de que si bien pareciera que vamos camino a una empresa que está cada día más sólida financieramente, al mismo tiempo pareciera que no, porque depende de este tipo de créditos. Todavía no queda claro si la empresa de verdad va a cumplir con los 500.000 autos prometidos. Así que complicado. Y ahora el siguiente catalizador para la empresa no va a ser ventas de autos, lamentablemente. Va a ser la posibilidad de que lo incluyan en el Standard & Poor's. Y yo les explico acá muy rápidamente, que estoy viendo que se me hace rápido el tiempo, que esto dependerá en gran medida de lo que decida el comité que elige. Este comité se reúne una vez al mes. Generalmente hacen los rebalanceos de portafolios en septiembre, pero no hay ninguna regla con no hacerlo antes. Lo pudieran hacer perfectamente antes, lo pudieran hacer perfectamente en su reunión del mes, y hasta pudieran hacerlo fuera de esa reunión, pero sería bastante inusual. Yo consideraría que lo lógico sería esperar a septiembre. Sin embargo, hay varios analistas que están pensando de que no van a esperar a septiembre por el simple hecho de que el Standard & Poor's ha ganado mucho menos que el Nasdaq. Entonces, evidentemente, ellos como gente de negocios, quieren hacer su producto, que es el índice, un poco más llamativo para los inversores, y una de las opciones que tendrían es agregar a Tesla. Veremos si están apurados por hacerlo o no. Según vimos, este año han sido bastante lentos en sus movimientos, y tendrían que elegir una empresa para sacar. Creo que por ese lado no hay problema, porque hay varias petroleras que estoy seguro que el comité está ansioso de poder olvidarse de ellas, porque le han mermado bastante el rendimiento al índice, como noble, como apache. Seguro que por ese lado no va a estar el problema, va a estar más por hacerlo en el tiempo y forma correcta. Y bueno, ya después de esta explicación larga, fundamental, vamos a hablar un poco de la parte técnica. Como les dije, esta es una acción de momentum, así que definitivamente podemos ver cómo la empresa lleva un momentum impresionante junio, julio, y llegamos a julio, y aquí pareciera que ya empieza a encontrar un poco más de problemas para seguir avanzando. Vemos que con el movimiento de hoy está cayendo de su promedio móvil de 200 días, que es 1560. Así que esto es un punto bastante importante para que lo tengan en cuenta, porque este se pudiera convertir en su siguiente techo técnico. Entonces esto nos dice que si este se convierte en techo, ¿cuáles serían los siguientes pisos? Entonces, sí yo quisiera comprar, yo particularmente no la recomiendo, pero entiendo que mucha gente quiere tener una oportunidad con Tesla, y les diría que alrededor de 1450 es una buena, ahí pareciera haber una resistencia interesante, acá lo ven en la rayo aranjada, y después el punto pivote siguiente viene a ser 1356. Así que ahí tienen los dos pisos a observar. Y por último, sé que muchos me han preguntado de que si veo probable un rebote después del reporte trimestral, aunque haya caído. Fíjense que en abril la acción cayó por unos cuantos días, encontró su piso en 680, y a partir de allí comenzó otra vez su canal alcista. Así que digamos que es una posibilidad perfectamente posible. Creo que el mercado va a seguir atento a que se dé la noticia de salir en el Standard & Poor's, por las implicaciones de compra que tiene. Yo igual considero que es más probable que se dé un vender la noticia, que se dé un comprobar el rumor, vender la noticia con ser agregados al Standard & Poor's, que sigue subiendo a partir de allí, porque ya Bank of America había calculado de que la proporción de compra va a ser más o menos el 10% de las acciones en bolsa de Tesla. Así que no va a ser tampoco un cambio de la noche a la mañana. Y es probable que algunos tomen el momento para tomar algo de ganancia. Pero veremos qué se impone. Si se impone el momentum o si se imponen los fundamentos. Hasta ahora está metiendo una goleada el momento. Así que bueno, me despido por hoy. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no haya quedado contestada, envíenlo a info.cirici.com o a nuestras redes sociales. Voy a hacer un podcast un poco más largo con el tema, por lo que quieren saber mucho más de Tesla y todos estos detallitos que les comenté, pero que no tuve el tiempo para, de verdad, expandir. Así que si les queda alguna pregunta, mándenla por allí. Y bueno, nos estaremos viendo en una siguiente.